Con esta familia mía Allá está Montalito Díaz Y es bonito Y está pasando, pasando Montalito Díaz Y le mando la patrón y me caen Bienvenidos Con esta familia mía ¿Qué pasa, Montalito Díaz? ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 ¡A la madrida grabar! ¡A la madrida grabar! ¡Esto madrida no va a ser! ¡Con gusto! ¡Pobrecito, pobrecito, pobrecito, pobrecito! La pobreza no es herida La pobreza no es herida Dios del cielo me da Dios del cielo me da ¿Qué pasa, Montalito Díaz? ¡Vaya, tengo Dios! Música Vienes a Mequito, ni tú vienes a Mequito, ni yo tengo pantalón, ni yo tengo pantalón, con razón de dolor, con razón de dolor. Vienes a Mequito, si, es una madridita, y vamos a bailar a fondo, conmigo, a llanta, llanta, llena de mi cuasi. Agarra la botella de juici, no cuenta, es ahora, es cuando, es cuando. ¡Vamos bailando! Agarra la botella de juici, no cuenta, es cuando. ¡Vamos bailando! Agarra la botella de juici, no cuenta, es cuando. Agarra la botella de juici, no cuenta, es cuando. ¡Vamos bailando! Agarra la botella de juici, no cuenta, es cuando. ¡Vamos bailando! Agarra la botella de juici, no cuenta, es cuando. ¡Vamos bailando! Agarra la botella de juici, no cuenta, es cuando. ¡Vamos bailando!